La obra no está parada, al contrario, esta etapa se va a terminar en el mes de octubre del año 2015. Y nosotros tenemos preparado, terminándose, la última etapa, que es la etapa de las instalaciones y la arquitectura interior. En este momento, esta etapa que se está desarrollando es todo lo que es el cerramiento de vidrio, urbanización exterior e instalaciones de retardadores pluviales, etc. La obra viene bien, no tiene retrasos. O sea, ha tenido una adicional allá por el año 2014, en diciembre del 2014, pero vinculado con los pisos. Pero digamos, la obra viene bien y se va a licitar seguramente este año la última etapa. ¿La situación que había planteado por un depósito de combustible que había en su suelo? Esto fue saneado de acuerdo a las normas que rigen en la materia ambiental y constructiva. ¿No afecta la estructura? En absoluto, quedó totalmente salvo. ¿Se va a poder inaugurar cuando? ¿Se puede establecer cuando va a funcionar como tal para lo cual fue planeado? Bueno, a ver, yo estoy a cargo de la obra civil. Digo, la obra civil va a licitarse una última etapa que entiendo de estar las partidas presupuestarias, se puede resolver en 15 meses. O sea, después de ahí viene la etapa de lo que es el equipamiento, que ya está por afuera el Ministerio de Obras Públicas.